Equipos ecuatorianos también hay que estar pendientes de lo que hacen en torneo internacional y es el caso del Delfín porque jugará en Manta y es importante conocer también cómo llegan los cetáceos para torneo internacional. Facundo Queiroz es optimista de lograr un resultado favorable a los intereses del Delfín. Ante 9 de octubre, el zaguero uruguayo tendrá su primera experiencia en Copa Sudamericana. Es un rival durísimo, sé que el año pasado hizo un gran papel acá en la Liga. La verdad que lo hemos ido estudiando poco a poco, lo pudimos ver el partido pasado. Sabemos que es un rival duro, que tiene sus puntos altos y bueno, tendremos que contrarrestar eso y mostrar nuestro fútbol. Afrontar doble torneo en esta parte del año tendrá sus complicaciones físicas para los jugadores del plantel. Y la verdad que bueno, estamos haciendo, ayer hicimos un trabajo de recuperación con el profe. Se dio una seguilla muy dura, partido cada dos, tres días y bueno, hay que hacer ese cuidado invisible también, poner esa cuota de cada uno para llegar bien al partido. Luis Morán, TC Deportes.